Hola, bienvenidos de nuevo cumpliendo esta cita que nos hace tan felices a nosotros los de Telemedellín y espero que a ustedes también desde sus casas porque es el ratico que tenemos para hablar de los contenidos de nuestro canal de lo que nos apasiona del aquí te ves nuestro programa del defensor del televidente y siempre es importante recordarles que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la página web www.tlmedellín.tv allí hay una sección muy fácil de llegar con las sugerencias que deja reclamos las llamadas PQR estas llegan a la Secretaría General porque queremos darle toda la trazabilidad que se merecen todas sus inquietudes y son repartidas en las diferentes áreas todas reciben sus respuestas y algunas de ellas algunas las escogemos para compartirlas con ustedes nuestros televidentes y bueno como les hemos dicho que esto es lo más importante hoy vamos a empezar con una comunicación que llegó para hablarnos del doctor Hernando Eli grisales quien nos acompaña todas las mañanas en AM aquí es CM te responde nos escribe Fernando Alberto Villegas quien nos dice esta felicitación está dirigida al doctor Hernando Eli del noticiero de las mañanas que tan acertada la participación del doctor que brinda explicación legal de situaciones que pasan en la ciudad en un lenguaje claro para aquellos que desconocemos las leyes su forma de ser y su naturalidad en los comentarios permite que uno se despegue no se despegue del canal y en mi casa y el de mi familia tengamos alto grado de sintonía todas las mañanas antes de irnos a trabajar telemedellín lo mejor del periodismo real y actualizado Fernando Alberto Villegas aquí le decimos a Fernando Alberto que muchísimas gracias nosotros queremos hacer un periodismo en derecho y por eso siempre estamos asesorados de los mejores esta comunicación le llegó directamente al doctor al doctor Hernando Eli grisales y el quiso responderle a usted veamos el reconocimiento que nos hace el televidente Fernando Alberto Villegas al conocimiento jurídico que ha adquirido a través de nuestros espacios de la Medellín 6am los hechos en derecho es un reconocimiento que nos motiva a cada día a mejorar a cada día a seguir cumpliendo con esa labor o función social que ha implementado nuestra gerente Mabel López en compañía de las productoras Dora Patiño y Adriana Bando un grupo de personas que les asiste más el interés del servicio a la comunidad que otra otro interés personalísimo y me han brindado la oportunidad de hacer parte de esa labor social que tiene que cumplir un canal público como lo es telemedellín y mis intervenciones que hago en el día a día en Telemedellín 6am y en el espacio los hechos en derecho vía radial de 9 y media a 10 de la mañana de lunes a viernes y en microespacio los hechos en derecho también en el noticiero ya citado 6am lo hago con el propósito que usted amable televidente adquiera un conocimiento jurídico en palabras sencillas entendible que usted puede entender interpretar para que a futuro usted pueda ejercer sus propios derechos exigir el respeto por sus derechos pero también cumplir con el sagrado deber de respetar el derecho ajeno y así entonces asegurar la pacífica convivencia al señor Villegas le reitero mi gratitud en nombre de esta gran familia de Telemedellín de nuestra gerente de las dos directivas ya citadas y sea usted el medio de multiplicar frente a la comunidad su familia sus amigos su círculo laboral la existencia de nuestro canal Telemedellín y en especial de nuestros espacios Telemedellín Noticias 6am y los hechos en derecho tanto vía radial como el microespacio en el citado noticiero lo invitamos a que siga siendo nuestro fiel televidente porque en Telemedellín aquí te ves me encanta que el doctor Hernando Eli haya terminado esta participación hablando de nuestro eslogan de nuestra filosofía de nuestro ADN de nuestro programa aquí te ves los hechos en derecho y así como la de Fernando son muchas las cartas que llegan dirigidas al doctor Hernando Eli porque de verdad nos está prestando un servicio muy importante a los televidentes y a nosotros acá en el canal bueno otro de los objetivos que tenemos en este programa es reflexionar acerca de nuestra profesión de nuestro canal de lo que escogimos para darle como nos hemos dicho el respeto que ustedes se merecen y tenemos una sección que se llama aquí los argumentos hoy invitamos a uno de los decanos del periodismo local Roger Vélez Castaño que nos va a hablar de los periodistas vamos a escucharlo gracias por permitirme hablar de la humildad y por permitirme hablar del humanismo en el periodismo si hay algo lamentable hoy en día es la soberbia es la prepotencia de algunos periodistas el hecho de que tengan un micrófono en la mano o de que hagan parte de un espacio periodístico que es muy oído no les da la facultad para que pierdan lo que Javier Darío Restepo mencionaba como otros dos principios fundamentales del periodismo hablaba de la verdad como principio principio principal permítanme lo redunde para que lo entendamos hablaba del interés general como la importancia que tiene el bien colectivo el que uno ejerza este oficio maravilloso para buscar el bien general no el interés particular personal en lo político personal o en lo económico o en cualquiera de las áreas y por supuesto de la independencia que es muy difícil de todas maneras hoy ni medios pequeños ni medios grandes pueden decir que son absolutamente independientes porque de alguien o de algo dependen pero pues a estos tres principios él decía les falta el humanismo y la humildad hay la persecución de brujas para que aparezcamos como los grandes periodistas como intrépidos periodistas como críticos audaces y no como cándidos periodistas pero lamentablemente le faltamos a esos otros dos principios de que hablaba el padre de la ética periodística en América Latina que son el del humanismo y la humildad que también el Papa Francisco lo ha solicitado en múltiples ocasiones periodistas más humildes y más humanos un poco yéndonos hacia atrás un poco lo que decía Rizad Kapuscinski y que también a ellos le hacía eco Javier David Restrepo un periodismo hecho por hombres buenos, por personas buenas nada más importante que antes de ser un buen periodista ser una buena persona entonces ese es uno de los aspectos que yo quiero llamar la atención sobre este ejercicio nuestro, sobre este oficio nuestro que ya ejerce cualquiera porque así es según la constitución política de Colombia así es según jurisprudencia de 1998 el artículo 20 de la constitución política de Colombia permite que cualquiera funde su medio de comunicación y que permite que dada la libertad de prensa y de expresión de este país cualquiera pueda ejercerla debemos recibir con todo el amor este regañito, este jalón de orejas que nos hace Roger Vélez Castaño porque a veces la verdad perdemos la humildad, perdemos un poquito el norte de la ética hay que ser una buena persona, eso lo repetimos muchas veces pero a veces se nos olvida ponerlo de verdad en actuación hacerlo realidad, así que aceptamos y nos comprometemos nuevamente a hacer este llamado hay que ser una buena persona antes de ser un buen periodista y aquí tenemos una sección para que ustedes conozcan un poco más de las personas que realizan los programas de televisión que son nuestra razón de ser, uno de ellos es Juan José que es uno de los nuevos presentadores de Napuros porque ustedes se dieron cuenta que hace pocos días tuvimos una nueva temporada de Napuros donde están tres papás que están en Apuros, uno de ellos es Juan José que empezó en nuestro canal hace algún tiempo como camarógrafo y a quien cariñosamente le decimos Tatú Él es Juan José Ramírez, papá de Joaquín y Salvador, unos mellizos de tres años de edad ser padre ha sido para él toda una aventura Bueno, ser padre no es fácil pero tampoco es imposible y no importa si son uno, dos, tres, cuatro o los que sean la cosa es que siempre nos van a poner en Apuros Juan José tuvo que superar varios procesos para realizar una crianza adecuada de sus hijos uno de ellos fue profesional, durante años se había dedicado a ser camarógrafo de Noticias Telemedellín pero Joaquín y Salvador necesitaban tiempo extra y decidió renunciar a su empleo en su hogar, al lado de sus hijos, nació el proyecto virtual Papás Sin Guías en donde Juan José se volvió un creador de contenidos Papás Sin Guías es un proyecto para redes sociales, para Facebook, YouTube pero sobre todo para Instagram donde comparto información de valor para otros padres pero sobre todo para compartir experiencias y vivencias o lo que yo vivo con Joaquín y Salvador como ellos pueden hacer que nosotros nos demos un paseo por todas las emociones pero siempre terminando en lo más importante que es el amor Este Papás Sin Guía llega nuevamente a Telemedellín su hogar a asumir un nuevo reto es uno de los nuevos presentadores del programa En Apuros Bueno, ¿y qué vengo yo a aportar a En Apuros? Bueno, muchas dudas muchos apuros en los que me he metido yo en esto de ser padre y bueno, aprender de los que saben y compartirlo con todos ustedes Una anécdota de amor por la crianza de hijos que hace parte de la historia de En Apuros Hermoso testimonio de Juan José y miren, acabamos de ver en esta nota el cabezote, el nuevo cabezote de En Apuros todas las familias que ustedes ven ahí son familias reales familias papá, mamá, con su hijo, con sus hijos y algunos de ellos hacen parte de la denominada tribu de En Apuros que son personas que se identifican con lo que pasa en el programa y ya forman una comunidad de ayuda mutua así que a Juan José, a En Apuros y a los de la tribu deseamos muchos éxitos en esta nueva temporada de En Apuros Y ahora vamos a conocer un poco más de uno de los realizadores que lleva más tiempo y más experiencia en nuestro canal que es Andrés Rengifo y después vamos a un corte de mensajes y regresamos acá en Aquí te ves Un director realizador en nuestro canal en esencia es un periodista que además de manejar el contenido temático de buscar esa estrategia creativa el manejo audiovisual para que ese contenido sea mucho más impactante para los televidentes Hoy por ejemplo estamos en la producción y en la realización de un documental esta es nuestra locación entonces nosotros tenemos que buscar cómo dar ese contenido en la locación adaptándonos para generar emociones para generar que esos contenidos de verdad les lleguen a los televidentes de Telemedia Estás viendo Aquí te ves Aquí te ves, aquí te ves Aquí te ves, aquí te ves En Telemedellín, aquí te ves Aquí te ves la promesa por la que trabajamos todos los días y vamos nuevamente con TM te responde porque ustedes son los más importantes, sus comunicaciones y en este caso Catalina Izaza nos hizo un llamado de atención frente a la precisión que tenemos en algunos momentos con los barrios, las comunas de nuestra ciudad así que vamos a ver qué nos dice Catalina Izaza Catalina nos dice de forma reiterada en diferentes emisiones se identifica que los periodistas no tienen claridad en la división territorial de Medellín la ciudad tiene seis zonas y 16 comunas es importante especificar el lugar de la noticia porque estigmatizan toda una comuna por hechos de un barrio específicamente yo en Campo Valdés 2 perteneciente a la comuna 3 y han dado noticias que no son ni del barrio ni de la comuna y solo mencionan Manrique es una invitación respetuosa para informar con mayor claridad Catalina, tiene usted toda la razón a veces no conocemos suficientemente la ciudad o por la inmediatez damos una información imprecisa esta comunicación suya le llegó directamente al director del noticiero Oscar Mario Correa, quien le da la respuesta Hola, mi nombre es Oscar Mario Correa Toro soy director de Noticias Telemedellín y a Catalina Izaza pues gracias por la sugerencia que nos hace Noticias Telemedellín con nuestro equipo de periodistas de coordinadores pues nos vamos a reunir para analizar un poco en detalle lo que usted está pidiendo ser un poco más específicos cuando hablamos de esas comunas de esos sectores de la ciudad con el objetivo de no estigmatizar pues sus alrededores en especial cuando hablamos de una noticia negativa para nuestra ciudad ese nuestro deber ser analizar, detallar, investigar y entregar esa información con ese detalle que es lo más importante hablar con mayor precisión de los lugares donde se está refiriendo esa noticia para que no sea tan amplia esa información y pueda de pronto afectar a esos sectores aledaños compromiso de Noticias de Telemedellín de analizar este tema y darle una solución lo más pronto posible compromiso que asumimos y en el cual nos hace caer en la cuenta nuevamente Catalina Catalina muchísimas gracias a todos ustedes los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros a través de nuestra página web www.telemedellín.tv nosotros acá somos mucho más que un canal de televisión como les hemos dicho también tenemos una emisora así que vamos con la sección aquí te escuchas hoy vamos a hablar un poco más de Loco Música veamos esta nota Santiago Jaramillo Botero más conocido como el Loco Jaramillo es el encargado de presentar el programa de Telemedellín Radio Loco Música de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde y donde usted podrá escuchar las más divertidas entrevistas de esos artistas que enriquecen el mundo musical en Loco Música se abordan todos los géneros musicales al maestro Julio Estrada Fruco señoras y señores linda programación absolutamente todos los géneros orbitales desde la música clásica hasta el rock and roll pasando por un buen bolero después por un buen merengue y quizás nos vamos al carrapicho cualquier género musical tiene cabida en Loco Música la vida es una sola y nosotros debemos aprovecharla para a menos ratos y eso es lo que pretendemos llevarle a través de la programación de Telemedellín Radio en Loco Música señoras y señores el tapabocas es más importante que los interiores estamos locos de amor por la vida una forma de pasar ratos agradables y al mismo tiempo aprender de los diferentes ritmos musicales es escuchando Loco Música por Telemedellín Radio aquí aprendemos absolutamente de todo te llevamos desde el maestro Schuber desde el maestro Bach desde Wolf Anamaeus Mozart hasta Gustavo el Loco Quintero Rocío Durcal Juan Gabriel Daddy Yankee porque aquí todos los géneros son bienvenidos pase una tarde agradable escuchando Buena Radio con los interesantes apuntes de Santiago El Loco Jaramillo en Telemedellín Radio aquí te escucho la pasamos genial en esta emisión de Loco Música Loco Música con Santiago Jaramillo de lunes a viernes 5 y media a 6 de la tarde chao chao locos chao chao se puede, se puede nos fuimos, nos fuimos así como ustedes lo acaban de ver este programa musical es tan ecléctico como el mismo loco Jaramillo desde Bach hasta el Carrapicho así es así como lo dijo él así lo hace para que ustedes lo escuchen, lo sintonicen vamos con otra sección aquí te contamos con una nueva sección que tenemos en el noticiero de la mañana traguitos para el alma con el padre Freddy Gil a noticias telemedellín AM llegó el padre John Freddy con sus traguitos para el alma se trata de brindar a todos nuestros televidentes un espacio espiritual un espacio de vida un espacio de esperanza a veces nos levantamos con tantas expectativas pero también cargados de muchos problemas y a través de nuestro noticiero telemedellín es brindarles un acompañamiento es decirles que Dios está con cada uno de nosotros que no estamos solos y tenemos un reto por delante y lo podemos asumir lo podemos llevar a cabo a través de esa fe que Dios siembra en nuestro corazón una antigua costumbre de los paisas inspiró el nombre de esta sección del noticiero AM a las 6 y 55 de la mañana traguitos para el alma hemos querido llamar este espacio los traguitos para el alma que incluso hace alusión a lo que hacen nuestros hermanos los campesinos cuando se levantan lo primero que hacen es tomarse los traguitos entonces le hemos querido llamar los traguitos para el alma para fortalecernos en Dios a veces no se lo sirve uno solo se lo sirve alguien entonces es una manera también de decir me levanto en compañía de alguien y los traguitos para el alma es levantarnos en la compañía de Dios invitamos a todos nuestros televidentes de Telemedellín aquí te ves para que más o menos a las 6 y 55 de la mañana a esa hora para que nos conectemos en estos traguitos para el alma para que juntos oremos para que juntos le demos gracias a Dios y para que empecemos bien el día Telemedellín aquí te ves con Jesucristo aquí te ves en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén me encanta esa bendición porque el Padre Freddy acaba de apelar a dos de las tradiciones grandes que tenemos nosotros los antioqueños pedir la bendición y los traguitos los traguitos son esas esa toma de alguna de alguna bebida de chocolate café un friquito en las mañanas así que es un poco recordar también lo que nosotros somos nuestra tradición y ahora los dejo con la sección Programate con TM la selección que hace nuestro director Andrés Cano para que ustedes conozcan un poco más de nuestra programación En los dos meses que Telemedellín lleva emitiendo el contenido El Peso del Peso los sábados a la 1 y 30 de la tarde han sido positivos los comentarios sobre este programa que nos mantiene actualizados acerca de la movida económica de cada semana El Peso del Peso es un programa que aborda temáticas económicas de esos hechos que fueron destacados durante las semanas por decirlo así un resumen de lo que tenemos todos los días en cada emisión de Noticias Telemedellín entonces durante el fin de semana lo que tratamos es abordar un poco más con profundidad y contarle a todos los televidentes para que estén muy bien informados a los que les gustan los temas económicos de todo lo que se trabajó lo que fue noticia y lo que fue importante durante esa semana inmediatamente anterior los invito muy especialmente a que se conecten a informarse con el peso del peso para que estén muy actualizados con todas esas temáticas económicas que son importantes y que fueron muy importantes durante esta semana los sábados a las 1 y 30 de la tarde y los domingos a las 6 y 30 de la tarde los domingos es repetido Programate con TM yo siempre digo aquí tenemos una programación muy variada a las 24 horas del día y este trabajo de escoger cuál es el programa que vamos a recomendar no soy capaz porque sería como escoger entre uno de los hijos estamos llegando al final de nuestro programa en el día de hoy vamos a dejar con una sección que se llama aquí te contamos hoy estamos reconociendo el trabajo de uno de los grandes realizadores de nuestro departamento Adrián Franco con una nueva propuesta que llega a nuestro canal que se llama Ponte en mis zapatos y con esta nota nos despedimos por hoy hasta la próxima semana resurgir del dolor es el resumen de quien es hoy Mariluz López víctima del conflicto armado en nuestro país a su esposo lo desaparecieron y entre lágrimas y huidas encontró en el arte y en la escritura el camino perfecto para levantar su voz y eternizar sus memorias yo soy víctima de varios hechos de violencia reconocidos pero tenía mucho dolor estaba muy enferma y a raíz de una buena psicóloga una buena atención me dijo que escribiera y yo escribí y salió búsqueda que es un texto que se convirtió en una plataforma para las víctimas de desaparición forzada para hacer entrega de restos socios talleres plantones pero yo dije no, no, solamente me pasó eso el día de las manos rojas escribí para ese día en especial de reclutamiento infantil al desplazamiento Alzo mi voz es el libro en el que esta mujer narra sus vivencias que aunque muchas están cargadas de terror y parecieran de ficción son los horrores que en carne propia le tocó vivir pero que hoy hacen de ella una mujer que quiere transformar el mundo el libro que yo escribí Alzo mi voz recopila todo la memoria o el legado de un país que ha sufrido pero también de la resistencia de no quedarse ahí sino buscar herramientas o ese talento que uno tiene para salir adelante pero esto no se construyó solo esto se construyó gracias a personas que creyeron en mí que me amaron y uno con el amor florece yo siempre lo he dicho Mariluz no se quedó lamentándose sino que decidió alzar su voz y encontrar su lugar en el mundo y nombrar lo innombrable así resurgió como un ave fénix aquí te ves aquí te ves aquí te ves aquí te ves en telemedellín aquí te ves te ves te ves Gracias por ver el video.